bienvenidos a un nuevo capítulo de personajes de la venezuela virtual esta vez estoy con una persona que encontré en primer lugar en tiktok y bueno como muchas personas pues nos empezamos a interesar en tiktok durante la pandemia y seguramente por el hashtag venezuela pues apareció andrés bacalao y bueno inmediatamente uno pues se cautiva de esta persona que te echa unas historias de una forma muy personal que pareciera que está hablando contigo es una persona que pues te remonta inmediatamente a venezuela te remonta a la juventud te remonta a muchísimas cosas lo interesante es que luego este pues tú te das cuenta que esta persona pues tiene muchísimas cualidades entre ellas que es una persona que pues a pesar de ser joven tiene ideas buenas que quiere implementar y además da consejos de vida para personas tanto de su edad como de cualquier edad y bueno que tiene una venezolanidad prácticamente intacta a pesar de vivir en el extranjero cómo estás andrés qué tal qué tal jorge un placer de que me tengas por aquí bueno mira yo sinceramente esto que te digo ha sido como una digamos vamos a llamarlo relación aunque no es ninguna relación pero en increchento porque pues por supuesto cuando uno empieza en tiktok yo por ejemplo empecé en tiktok sin ninguna expectativa y de repente me encuentro que hay historias así como las tuyas y que la gente no solamente baila sino que hecha historias y que y que se puede convertir en una narrativa interesante lo que uno está escuchando y uno aprende muchísimo entonces bueno yo por ejemplo de ti pues aprendí cuando tuviste ese percance que tuviste ese accidente estaba yo también discutiendo con un sobrino mío que está en berlín sobre cuestiones de si uno puede meterse un pito de marihuana lcd cosas de estas y entonces y bueno me serviste también como de información para mí porque en mi generación a pesar de que estuvimos expuestos a a todo este tipo de cosas uno nunca hablaba de cosas y totalmente y en cierta forma uno llega un momento como que lo cierra y ya entonces después cuando le vuelven a preguntar te da cuenta que prácticamente no sabes nada o sea que que tienes que informarte más entonces bueno pues pues sí existe que uno puede digamos tocar el tema y se tiene que informar el tema variado con el tiempo en sí y y bueno una persona joven pues puede hacerlo pero también es bueno saber tu experiencia por ejemplo eso que te pasó para que la gente joven lo escuche porque si lo escucha de una persona de mi edad a lo mejor dicen bueno este no es cierto este quiere que yo no haga mi vida ya no yo creo que es el lado de la historia que nadie nunca cuenta para poner un poco en contexto yo creo que bueno en tiktok hablo tiktok tiktok para mí es como un no sé cómo cómo escribirlo yo creo que es como un una forma en que yo cuento mi día a día y mucha gente comenzó como engancharse con esta historia como tú lo bien lo dijiste le gusta como yo cuento la historia yo cuento desde como o sea desde que viajo hasta cuestiones cuestiones con mi pareja y claro no podía dejar pasar luego ya que tenía tantos seguidores me me di como obligado realmente a contar esta historia de este incidente que yo tuve con un porro de marihuana porque yo yo pensé bueno si esta historia llega a alguien a lo mejor más joven que yo yo pudiese evitar una tragedia no porque si como lo dije en uno mis vídeos si yo si yo si yo supiera el daño que esto podía haberme hecho nunca 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 hubiese pasado y fue así no yo creo que todos nuestros amigos nos cuentan siempre que la marihuana es algo totalmente normal y yo no nunca tuve un prejuicio hacia ellos si mis amigos fumaban marihuana de pinga súper bien pero hasta que lo intenté yo y no no tuvo el mismo resultado que tuvieron mis mis amigos o así no yo me acuerdo que le di una calada a un porro y de repente yo sentí que me estaba muriendo y y y luego como me fui en blanco totalmente y me despierto 20 días después en un hospital y ahí fue cuando me cuentan que tuve un que estuve en coma que tuve un psychosis by adoption que es literalmente cuando muchos muchos le llaman una mala nota pero yo lo veo como la peor de las notas porque fue cuando yo perdí totalmente contacto con la realidad y bueno en en esos qué sé yo 40 minutos intenté asesinar a mi pareja me intenté asesinar yo destruí mi casa enteramente y al final pues bueno me lancé de un quinto piso hasta el concreto y eso fue lo que hizo que terminar en coma con derrame cerebral con me partí la columna me partí el fémur perdí los dientes tuve tuve el derrame cerebral me cortó los nervios ópticos por lo tanto o sea yo estoy vivo de milagro entonces yo decía guau quede vivo yo tengo que contar esto porque si alguien escucha esta historia a lo mejor yo puedo que puedo lograr que alguien sepa esta esta parte que yo yo antes yo nunca había escuchado de esta psicosis por abducción de sustancias en mi vida todo el mundo me contaba y la marihuana era divertido por qué no lo haces y tal y bueno creo que eso fue como un momento bastante importante y sí fue yo estoy vivo de milagro y eso siempre se lo agradezco a Dios obviamente y contado por una persona como tú pues que realmente tiene documentos para para ver las fases porque eso es otra cosa que me llamó la atención porque digamos que no sé si tú ya habías empezado a documentar tu vida antes de este tipo de actividades que tienes en las redes sociales pero tienes bastante material que es bueno tenerlo porque entonces puedes no solamente hablar sino quizás por medio de fotos mostrarlo de primera mano que es interesante porque uno tampoco toma casi o la mayoría de las personas no tomamos fotos de esos momentos tan 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 difíciles pues para mí fue una terapia si te soy sincero para mí fue una terapia bueno ustedes ya que me conocen en redes sociales yo yo soy una persona muy muy animada y entonces cuando yo me despierto y me veo obviamente sin sin dientes sin poder caminar y todo esto yo yo decía ok tengo dos opciones una o me echo a morir o la dos o mi segunda opción era seguir siendo al de andrés de siempre el activo el que el que hace reía a mi familia y fue literalmente una terapia para mí agarrar mi teléfono y contarle a mis amigos por instagram lo que estaba viviendo en ese momento y seguir con mi esencia de andrés y siempre me reía de mí mismo de que no tenía dientes y todo lo fui documentando para mis amigos y familia en instagram en ese momento no teníamos tantos tantos seguidores como ahora pero entonces ya cuando fui creciendo pues lo que hice fue tomar esos vídeos que ya tenía hecho que lo hice para mis amigos y familia y lo compartí con qué sé yo con los 300 mil seguidores que tenemos en tiktok y tuvo ese efecto yo creo que claro como fue hecho realmente para amigos y familia tuvo ese efecto en los espectadores que vi en el vídeo era como yo contando esta historia a mi mejor amigo por eso ahora que cuando me encuentro alguien en la calle que me conoce por instagram o tiktok me dice andrés yo siento que somos amigos de toda la vida y eso realmente me gusta muchísimo bueno tú sabes que que yo creo que eso es una de tus cualidades también de que por supuesto uno tiene que entender lo que es esto que estamos haciendo no hablar con la cámara y tal y tú lo haces muy bien el hablar con lo que llaman la cuarta pared pues o sea tú pareciera que estás hablando con las personas pues estás dominando muy bien este efecto de la cuarta pared me encanta por ejemplo cuando estás hablando en el carro que me parece que tú te sientes prácticamente como que estás en una conversación pues pues eso no todo el mundo lo lo ha aprendido a hacer porque prácticamente es como que estuviera una persona que que está hablando con el vidrio del carro pues una cosa yo creo que me ves afuera piensa que estoy loco yo tengo conversaciones a través del instagram profundas pero en realidad tú estás hablando es tú sabes que del otro lado hay gente y que y que hay gente que que va a reaccionar de una forma u otra a esto que tú estás hablando y entonces estás emitiendo una imagen como si fuera una conversación real y eso me parece que está súper bien en este gracias por eso sí mira bueno el la pasando de esta parte que yo creo que las personas que escuchan este vídeo deberían de entonces tratar de conseguir esta historia como tú la cuentas porque yo pienso que si vale la pena escucharla porque es una historia real y yo creo que ahí a los jóvenes le interesa quizás escuchar esta historia de un joven o sea y totalmente tuvo el efecto tuvo el efecto que yo quería mucha gente mucha gente muy joven me escribía andrés puedes creer que yo cuando he fumado me pasó un poco lo mismo que te pasó a ti tenía paranoia en verdad no tuvo el mismo efecto que mis amigos todos mis amigos se rían y yo lo pasé muy mal entonces yo creo que o sea yo creo que mi objetivo de contar esta historia para para educar a la gente creo que lo logré y me lo hicieron saber muchísimas personas escribiéndome mensajes increíbles fue a venezuela hace poco y me tuve una entrevista en la radio hablamos literalmente de esto no y mucha gente llamaban al programa y decían wow esto me ha pasado a mí no tan a tal nivel como lo hizo él pero esto me ha pasado a mí o sea realmente no es no es tan 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 divertido para todo el mundo no bueno y no sé a lo mejor hay marihuana de marihuana pues hay marihuana a lo mejor que no son tan tan efectivas tan fuertes lo que sea y a lo mejor hay unas que cuando cuando te toca te da una trona de estas fuertes que entonces a lo mejor tú reaccionaste con una de una forma y con esta cuando te tocó la lotería pues tienes otro tipo de efecto entonces porque yo creo que en ese mercado no hay así como un control de calidad o un tipo una nominación de origen de nominación de origen o algo así sino que sale lo que sale pues ya ya mira bueno lo otro que veo es que eres un emprendedor o sea tienes digamos la parte esta de vivir en eeuu es obvio que estás ahí pero también ves oportunidades que se pueden hacer cosas en venezuela estando en eeuu entonces estás abriendo estas tiendas las cuales yo creo que estás usando las dos posibilidades pues tiene quizás un sitio donde puedes tener facilidad para conseguir mercancía según tu criterio tu buen gusto y que también es un tiene su su valor pues pero también entonces será digamos económica para para el mercado venezolano tendrá digamos un valor también bueno para moderno etcétera etcétera entonces yo creo que eso también algunos venezolanos quizás ahora que uno está mandando remesas divisas cosas esas a lo mejor podrían digamos mandar invertir un como quien dice un dinero semilla un sit money y convertirlo en un poco más dinero en venezuela haciéndole a su familia o a las personas que trabajan con ellos en venezuela el favor de no solamente recibir sino también de ayudar a multiplicar o sea creo que eso es eso ayuda más que solamente recibir entonces bueno tal cual parece que esa eso quizás también es bueno de emular en este caso no sí 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 eso me tomó a mí también por sorpresa porque yo creo que duré cinco años sin ir a venezuela y la información que a mi cabeza llegaba sobre venezuela era que venezuela era un país o sea yo me fui a venezuela en el 2016 cuando la situación estaba un poco complicada y luego estos cinco años que pasaron desde que me vine la información que llegaba a mí era la misma que venezuela era un país que estaba que seguía muy mal que la crisis se había como agudizado y todo esto hasta que fui a venezuela y me di cuenta no esto me tomó a mí por sorpresa totalmente que que en venezuela aún sigue o sea si es cierto que hay una crisis y tal pero yo siento que también hay un porcentaje a mí me sorprendió bastante grande de venezolanos que siguen trabajando duro y que pueden permitirse muchísimas cosas a venezuela tampoco era como yo me lo esperaba o sea yo yo me esperé hambre me esperé me esperé como una venezuela bastante mal y no fue así y eso me dio a mí como el que sé yo como la esperanza de que vi una venezuela mejor y ahí fue que decidí invertir en la primera tienda pero una primera tienda de ropa en venezuela en portocabello que se llama arena blanca ropa playera y yo quería que fuese como ropa para todo el mundo no quería que fuese como la típica tienda súper exclusiva que sólo los ricos pudiesen comprar y me sorprendió el primer año no fue increíble pero increíble que yo decía o sea si si venezuela es como me la pintan cómo está sucediendo esto entonces me di cuenta que que sí que venezuela es una una que venezuela hay como realidades paralelas tal vez personas pasándola muy mal pero también existe gente que existe gente que que vive muy bien en venezuela y eso a mí me sorprendió y bueno gracias a eso el primer año fue increíble gracias a arena blanca ahorita estamos por abrir una segunda que ya tenemos nombre está naciendo naciendo se va a llamar bahía y estoy bastante emocionado con este segundo proyecto seguimos en la ciudad de portocabello y ya esta segunda tienda vendría con un poquito más de exclusividad un poco más de like fashion of all i don't see y un poco un poquito más arriba pero bueno en verdad me sorprendió esto yo nunca pensé que saliendo de venezuela todo se se dirigiera de vuelta allí no a mi tierra mi pueblo y eso me emocionó muchísimo verdad yo vi como vi esperanza bien esperanza yo no sé mucho de política y todo esto pero el hecho de que yo viviendo en eeuu tenga ya como un entra dinero grande o que pueda yo mantener a mi familia desde venezuela esto me parece una bendición no me parece y también me parece increíble este hecho de esta esta movida del venezolano regresando a venezuela e invirtiendo en venezuela yo siento que a pesar de todas las dificultades venezuela sigue sigue siendo próspera yo lo veo así o sea es mi realidad yo sé que muchas personas cada vez que lo digo en tiktok o en instagram a muchas personas que no están con para nada acuerdo conmigo personas me dice andrés pero yo estoy muriendo de hambre que mi mamá dice cierto o sea no pongo en duda eso venezuela y como como lo he dicho son realidades paralelas no pero mi personalmente siento que venezuela ha sido muy noble y súper increíble con 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 mis proyectos y bueno si seguiré apostando por mi país claro pero son digamos realidades paralelas pero quizás escuchando este tipo de 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 historia o se podrían hacer este tipo de cosas para iniciar el proceso digamos de recuperación de alguna forma o para contribuir a que las personas se autoayuden o sea tú lo que hay personas allá que a lo mejor lo que me hace falta es el el capital necesario para hacer el pequeño negocio que luego se convierte en otro negocio en otro negocio en todos lados tú vas a necesitar digamos comprar en la comida la ropa etcétera etcétera pero quizás no tienes la capacidad para producir el dinero necesario para hacer esas compras pues entonces si tú inviertes con la cooperación de los que están afuera con lo que están adentro en un en un pequeño capital pero de una actividad que se pueda llevar a cabo allá no pedirle peras al olmo sino un un estudio de mercado de lo que se puede llevar bajo las condiciones que está el país que se puede hacer y de tal forma que ese dinero pues se multiplique adentro de alguna forma que permita cubrir un poco más las necesidades sin tener que todo tenga que venir de afuera además que las personas se sienten útiles pienso claro claro estás trabajando por lo tuyo y eso es una sensación increíble sí bueno lo otro que me que me ha gustado de de digamos de esta de tu canal es una cuestión que también me parece que es bastante loable que es que los jóvenes que se han ido a eeuu a lo mejor bueno pues digamos el esfuerzo ya de irse es una cuestión que requiere demasiada concentración y requiere que tú pues trates de echar raíces y eso pero tú también digamos a pesar de hacer eso también has dejado un ojo puesto en Europa y en otros sitios y no solamente en Estados Unidos entonces has hecho como tus pininos en otros lugares y yo creo que eso es bueno sobre todo a esta edad porque después tú llegarás a la edad en que decides dónde es que vas a realizarte como persona o o simplemente lo haces como viajes de para culturizar pero de placer pero yo entiendo que bueno hay que ahorrar y hay que afianzarse en el lugar donde uno llegó pero quizás también dejar un presupuesto para hacer este tipo de de digamos de escapadas y tú pues tienes una receta quizás que compartir que es que se puede hacer un poco barato no tan caro como uno piensa pues entonces yo creo que ese es el otro el otro paréntesis mío no es un viaje yo creo que viajar me apasiona yo creo que mi sueño sería trabajar totalmente o sea mi trabajo en Venezuela me da a mí la flexibilidad de no esclavizarme acá no como trabajo y todo lo compramos acá y lo enviamos a Miami de Miami a Venezuela me da a mí mucha flexibilidad entonces gracias a esto yo tengo la opción de poder viajar y moverme como quiero y parte de esto es compartir con mis seguidores que realmente no necesitamos miles y miles de dólares para viajar siempre estoy compartiendo vuelos que compro y no sé en verdad a veces me sorprendo porque hemos ido a Puerto Rico por 17 dólares hemos ido a México por 40 dólares hemos ido a París por 20 euros o sea y siempre y me gusta esto de sorprender creo yo a mis seguidores con realmente no necesitamos mucho para ser felices ¿no? y yo lo veo así a mí realmente viajarme a ser feliz y conocer personas, culturas y yo siento que antes era un mito que teníamos que tener mucho dinero o así pero bueno como lo he dicho con mis hechos y así les he demostrado que no realmente necesitas tanto para hacer mucho tal vez claro pero no sé si tú te acuerdo conmigo o no pero yo creo que una persona digamos que viva en Venezuela tiene más o menos una idea digamos casi parecida porque hay tantas formas de crearse esta idea de cómo es la vida urbana en Estados Unidos cómo es cómo son las casas en Estados Unidos cómo la gente cuál es la cómo se enamoran se desenamoran etcétera porque hay demasiada información de televisión de series etcétera pero no tanto así como de Europa pues a pesar de que en Venezuela hay tantos europeos la gente no se imagina muy bien cómo es vivir en el viejo continente entonces yo creo que vale la pena siendo que en Europa están nuestras madres patrias ¿no? que las personas también le den un chance a Europa que se paseen un poquito por Europa para que eso te abre los ojos te da cultura te abre realmente el entendimiento del mundo de lo que es la cultura global que a lo mejor te da igual que a lo mejor te da mayor y a lo mejor te da más confianza para después regresar otra vez a Estados Unidos o a Venezuela o lo que sea y seguir tu vida pero es bueno darse ese chance totalmente yo creo que en Venezuela uno está la forma de las estructuras de la Venezuela moderna tienen más que ver con la parte digamos americanizada Sí, sí, sí O sea, uno no tiene idea de cómo es, por ejemplo, una Roma exactamente, o Italia o en algún lugar, o aquí por ejemplo, Viena o sea, cómo es eso cómo es este tipo de sociedad y esas cosas Sí, 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 sí Y TikTok también creo que abre las puertas para eso Yo creo que ahora hay venezolanos, estamos en todo el mundo por lo menos sería una chica que creo que vivía, no me acuerdo el país exacto pero literalmente hacía vlogs de su vida en no me acuerdo qué país, sé que en Europa, no me acuerdo ahora mismo el país, y bueno ella poco a poco con sus videos iba como acercando la vida y la rutina diaria en su país en Europa, y eso me parece bastante interesante porque es como lo decías, tampoco Estados Unidos no es el país para todo el mundo y Europa también es un destino increíble que ofrece muchísimo, cultura, en verdad es increíble, como estabas hablando, hace poco estuve a ver, estuve en España, estuve en Francia estuve en Roma y en plan compartiendo mi día a día ahí y en verdad sí, o sea, son son países y ciudades increíbles con comida exquisita que bueno, en verdad vale la pena obviamente pasar por ahí y estar allí Oye, quizás la parte estudio a lo mejor podría ser más barata que estudiar en Estados Unidos Totalmente, totalmente porque en Estados Unidos en algunos, en algunas universidades pues hay que invertir un capital y a lo mejor eso entonces a lo mejor eso pues si esa opción se manejase a lo mejor uno podría evaluar ese tipo de digamos de posibilidades tal cual mira este te ves regresando a Venezuela en algún momento o vas a seguir así aquí y allá Wow, yo creo que yo creo que con el amor que le tengo a mi país yo creo que ya yo no me veo viviendo en Venezuela como como like full time no, en Venezuela yo hice mi vida en Estados Unidos yo estoy casado en Estados Unidos y a pesar de que mi mi trabajo ahora viene parte también de Venezuela yo creo que aún faltaría o sea, creo que le falta un poco le falta le falta a Venezuela para yo decir alguna vez me volvería allí pero mi país lo amo y me encantaría tener una casa ahí e ir los veranos pero viviendo full time en Venezuela no creo también como sabes mi pareja mi esposo es médico en Estados Unidos así que por ahí ya creo que sería imposible pero se apagó la cámara no sé qué pasó ajá ok, estamos de vuelta sí, no creo no creo que me vea viviendo en Venezuela como full time pero claro vuelvo este año fue en marzo voy de nuevo puede que en noviembre por la nueva tienda que estamos hablando o sea, me veo me veo una relación bastante conectado con mi país pero no creo que full time mire y cómo es no sé yo tengo muchísimos años que me fui a Venezuela no tengo realmente el feeling de esto pero cómo sería vivir siendo homosexual en Venezuela sería igual como tú lo estás viviendo en Estados Unidos o sea no, yo por eso por eso te dije por eso decía falta mucho falta mucho yo creo que bueno si te soy sincero personalmente mi familia nunca tuvo problemas conmigo con mi sexualidad yo like I came out when I was 16 creo como 17 años cuando le dije a mis padres que yo era gay y mi mamá como si le hubiese dicho mi mamá ay eso a mí qué me importa o sea mi familia te lo juro que y creo que y creo luego me doy cuenta que en verdad fui bastante como suertudo todo el mundo tiene esa facilidad y claro como fui mi familia no solo mamá y papá o sea mi familia entera le dio igual o sea le daba igual totalmente yo pensé que era así para mucha gente y luego claro creciendo me di cuenta que Venezuela aún sigue siendo un país súper machista homófobo y tengo muchos amigos que la pasan realmente bastante mal entonces sí sería sería complicado yo no me veo por lo menos ahorita yo tengo mi casa tengo mi perrito tengo mi esposo yo no me vería siendo lo mismo en Venezuela porque creo que sería mucho más más complicado si no lo veo tan optimista esa situación cambiado me imagino ha habido progreso o no creo yo creo que sí bueno lo que pasa es que yo me fui joven en Venezuela yo me fui a los 18 realmente no tengo algo con que comparar pero bueno en vista de mis amigos o así la actualidad la juventud de Venezuela yo creo que ya vine con un chip un poco más abierto yo creo que mis amigos totalmente ya o sea es totalmente normal entonces yo creo que tal vez unos añitos cuando ya nuestros hijos vengan Venezuela puede que esté mejor pero siempre estará eso siempre estará como esa semilla de homofobia de machismo que es un país no sé yo siento que está bastante presente en toda Latinoamérica y Venezuela no se salva de esto claro bueno entonces yo creo que pues por lo pronto pues estás en una en un sitio donde te puedes digamos desarrollar como persona totalmente bien y bueno y tienes tus lazos todavía que que lo estás usando pues la la conexión la estás usando una relación todavía bidireccional no no Venezuela Venezuela es una o sea cuando estoy en Venezuela no sé es algo que yo yo me siento muy conectado con mi país como lo decías no esa venezolanidad mía sigue intacta yo tengo que voy para seis años fuera de Venezuela y no sé Venezuela tiene una vibra impresionante yo sé que en Venezuela por más vino que tengas no vas a poder controlar la situación del agua no vas a lo de la gasolina es complicado o sea yo sé que tiene sus trabas pero la vibra que uno siente estando bueno personalmente que yo sentía en mi país esa es mi vida mi flaca mi amor yo vivo en Mississippi donde o sea sí hay mucha educación pero es muy polite es como hey man señorita señora pero esta venezolalidad de nosotros es algo que a mí a mí no sé es algo que nunca podría dejar tengo amigos que dicen que más nunca volverían a Venezuela o que ya se olvidaron de Venezuela esto yo creo que personalmente sería imposible yo siempre Venezuela conmigo súper siempre o sea siempre siempre es algo que creo que me identifica yo creo que soy André el venezolano y eso me gusta eso me gusta realmente es algo que llevo conmigo o sea despertarme en la mañana escuchando el grataño y escuchando yo sigo siendo muy muy venezolano y eso me encanta realmente es algo que hace no sé hace creo que es increíble o sea ser venezolano yo creo que es una bendición además que pintas lo que tocas con Venezuela pues a las personas las pones un poco venezolanizadas con las cuales interactúas y eso bueno mi esposo es gringo y tienes que escucharlo hablar y habla de Nahuará que haces tú aquí coño dice de todo o sea ya es súper venezolano mira André bueno estamos llegando al final de esta conversa que me parece que ha sido sustanciosa porque es bastante auténtica yo a todo el mundo que pasa por aquí le pido que deje un mensaje que sea un eslogan que sea un digamos una forma de ayudar a que se enfrente la vida lo que tú quieras hacer te paso la palabra para que hagas esa intervención y dejes tu regalo a ver bueno últimamente he estado leyendo un libro que me ha enseñado muchísimo y habla literalmente de valorar el presente yo creo que siempre siempre nuestros problemas nuestras angustias vienen del pensar en cosas que aún no están acá como qué pasará mañana qué haré el próximo mes y yo creo que tenemos que aprender a dejar esto de lado y centrarnos en lo que está pasando ahorita tal vez respirar y ver a tu alrededor y ver que estamos bien en este momento y es importante apreciar el presente que estamos haciendo ahora y creo que eso me ha ayudado muchísimo en cuanto a mente en angustia en dejar las cosas que pasen cuando sea el momento no como adelantarme a ellas y eso no sé eso es algo que se quedó conmigo como disfrutar el presente y eso me gustó muchísimo y me gustaría que todo el mundo aprendiera a eso y bueno muchísimas cosas son digamos esto es mental prácticamente y hay cosas que tenemos hoy en día información que tenemos que a veces no nos atañe pero que la tenemos nos impresiona es imposible aislarnos prácticamente hoy en día entonces tenemos demasiada información de cosas que pareciera que a veces tenemos un problema pero si tú te preguntas realmente ese es mi problema la respuesta es no tienes casa tienes comida tienes trabajo tienes disfruta tu cena pues disfruta tu tarde mira Andrés bueno un gran abrazo muchísimas gracias por acceder bendiciones para ti para tu esposo para el perrito que todo que todo siga cada vez mejor que bueno que este año termine muy bien que no que no hayan percances y que y que el resto de la vida pues se vaya desarrollando con todas las posibilidades que tú puedas aprovechar muchísimas gracias igualmente para ti te envío bendiciones y que eso felicidad yo siempre a mis amigos les deseo tres cosas que son las más simples salud felicidad y serenidad me gusta mucho esa palabra bueno gracias y bueno a la orden por aquí en Viena tú sabes igualmente a ver si nos conocemos por allá un abrazo